De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Nuestra casa está mejor Tenemos más ordenadito, más planchadito Ya tenemos, ya no hay hoyitos por ahí No hay cositas sin botón Y también hemos sacado nuestro egoísmo Y esa, hemos remendado ese carácter Sí, pues está claro, pues es un proceso De todos los días hasta que el Señor nos venga a buscar Así que no pienses que a desilusionarte Porque no has logrado hacerlo totalmente No, es un proceso diario Ya, así que a seguir animoso Porque el Señor está feliz con ese esfuerzo Que nosotros ponemos Y veamos qué nos toca hoy día Ya tenemos la ropa limpia Ya la lavamos La sucimos como decíamos antiguamente Y qué pasa ahora Bueno, iremos a la limpieza Iremos a limpiar ¿Y qué nos pedirá? Porque sacudimos Limpiamos la mesa, los cuadros Porque a veces barremos sobre Como dice Donde vea la soya Y levantamos la alfombra Y tiramos debajito la muspa No, sacamos la alfombra La silla Hacemos una limpieza Lindo, preciosa ¿Y qué hacemos con nuestro interior? Veamos Señor, ayúdenme a sacudir El sinnúmero de fallas Que he estado escondiendo En los recónditos rincones De mi corazón Mira qué bien Barro Y empiezo a buscar ¿Qué tengo escondido? No Si no Soy impaciente Sí, pero Total he sido siempre Y se nota Guardado Por ahí mi carácter Soy así Guardado ¿La lentililla? No, sí es piadosa Guardado en el corazón No lo No lo limpio Este es el momento Hermanos queridos Que seamos valientes Valientes Y reconozcamos Sí Soy envidiosa Sí Soy rencorosa Sí Me cuesta perdonar Sí Soy impasiente Sí Hablé mal de esa persona Me cae mal Lo reconozco Y una vez que yo lo reconozco Hermano querido No puedo limpiar No puedo sacarlo Pero si está escondido ahí Si yo barro por encima de la alfombra No veo la mugre que hay debajo Pero si levanto la alfombra Puedo sacarla Entonces eso es lo que el Señor Nos pide hoy día En el día de la limpieza Porque nos quiere limpio Nos quiere libre Porque eso nos tiene atados Hermanos queridos Nos tiene atados Nos tiene sin pan Nos tiene tristes Nos tiene ahí Medio inquietos Así que digámosle hoy día Señor Ayúdame a reconocer mis errores Dame la fortaleza que necesito Para que Para que yo te los pueda entregar Y que tu misericordia Me lave de todo eso que tengo escondido Señor Te lo entrego Para que tú Lo saques Y lo sabes Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor. 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 Oh Señor.